Hoy en esta feira 48 asociaciones que durante todo el año están haciendo una labor importantísima con actividades, con acciones y con muchísimos recursos para mejorar la calidad de vida de todos los usuarios de la discapacidad, de sus familiares y que también están a disposición de todos los cartageneros. Esta feria que hoy inauguramos está repleta de un fin de semana lleno de actividades, lleno de actividades de la mano de todas las asociaciones que hoy vamos a visitar y que están apostando tanto y también por el trabajo. Y además no solo nos acompañan asociaciones y colectivos, sino también cada vez se están sumando más empresas que nos están apoyando en la inclusión laboral y es importantísimo. Este año además se ha incorporado a las ya existentes, que eran bastantes, Leroy y Merlí. En primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Cartagena y sobre todo a Cristina, la concejala, que haya invitado al CERMI a esta inauguración, una inauguración muy importante y que además el CERMI no se ha perdido nunca porque ha estado presente en las tres ediciones que llevamos. Sobre todo agradecer al Ayuntamiento el que sea un Ayuntamiento inclusivo, el que sea un Ayuntamiento que piense en las personas con discapacidad y no solo en esta feria de inclusión, sino que es un Ayuntamiento que demuestra que en el día a día, todos los días del año, piensa en las personas con discapacidad y apuesta por conseguir que Cartagena sea una ciudad cada vez más inclusiva donde todas las personas, independientemente de que tengan discapacidad o no, pues se sientan perfectamente integradas dentro de la ciudad. ¡Gracias!